3, 2, 1 ¿Qué es Experimenta? Pues nada más les voy a decir que es todo menos convencional, es la nueva manera de regalar, así es, si tú no tienes idea de que regalar esta Navidad a tu suegra, a tu novio, a tus papás, a tus amigos, a quien tú quieras, pues Experimenta regala algo único, inigualable y que además es padrísimo, regala experiencias, así es, en Experimenta tú podrás encontrar paquetes que dependiendo de lo extremo que sea tu amigo o dependiendo del carácter tú puedes encontrar de todo ahí, hay desde aventarte el paracaídas, viajes románticos, cenas románticas que te organizan en tu propia casa con un chef padrísimo, un pesadito y toda la cosa, tiene de todo tipo de paquetes, en serio que hay de todos los gustos, de todos los sabores, colores, para que nadie se quede sin su regalo de Experimenta, están padrísimos y lo único que tú tienes que hacer aquí en Red10 es darle click a los banners que además te van a dar 10 puntos, para que entres y conozcas todos estos paquetes y escojas el que tú quieras, lo más padre es que tú se lo regalas y esa persona escoge cuándo usarlo, así que no hay como que fecha límite o de que ya expiró o no sé, tú lo regalas, esa persona decide cuándo lo quiere usar y pues ella ya se amuela sus vacaciones o su tiempo libre o cuando a él se le antoje, ¿no? El chiste es que entren a Experimenta, conozcan esas experiencias y den un regalo único esta Navidad, ¿ok? Bueno, seguimos con el programa, vamos a ver el resultado de la trivia de ayer que era de aniversario de 100 programas, vamos a ver. Hola amigos de Red10, ¿cómo están? Estamos de fiesta celebrando porque cumplimos un año de estar con ustedes, te hago el honor, por eso tenemos a Cristian ya que es uno de los fundadores, pide un deseo al nombre de todos nuestros usuarios de Red10. Ok. A que fue que ganaran muchísimos y muchísimos premios, ¿verdad? Pues es por eso que tenemos aquí. Bueno, pues ya vieron cuál era la respuesta correcta, era el programa número 10, de hecho me chica ahora y con mi saldita bien coquetona, si no viste el programa, pues chéjalo, está divertido y si sí, pues qué padre. También ya vieron los bloopers que estuvieron por ahí muy chistosones, pues ya ven que uno no es perfecto, ni modo, se equivoca, el pobre Poncho tiene que pasar horas, horas y horas editando y editando y cortando y si vean el programa del día de hoy, pero bueno. En fin, vamos a ver la trivia del día de hoy que es de diferencias, vamos a ver las siguientes imágenes. Ahora, vean esto. Bueno, pues ya vieron A, B y C como siempre para que escojan su favorita, la que ustedes creen que es la correcta para llevarse los 10 puntos de la trivia. Además fue de superhéroes que está padrísima y no es casualidad, es que la tenemos que ligar por acá con las 10 de RETIES, que el tema de esta semana es de los mejores superhéroes. Todos aquellos que de chiquitos nos encantaban, que moríamos por tener esos poderes de volar, los rayos acá, infrarrojos o no sé cuál de ustedes era su favorito. Hay miles y miles para escoger, cuéntenos cuál es su propuesta y se llevarán 20 puntos cada uno. Además, si es una de las 10 que más personas hayan mandado, tienen la chance de llevarse por ahí puntos extras con la cápsula de las 10 de RETIES. Tienen recuerden a partir de hoy hasta el viernes para subir sus propuestas hasta las 5 de la tarde y a partir del sábado a lunes a las 5 para votar por las 10 finalistas. Y también no se pierdan este viernes que tenemos la cápsula de las 10 de RETIES de series de televisión que nos quedó padrísima. La verdad, cada vez le estamos echando más ganas, Poncho y yo, para que vayamos subiendo un poquito la calidad y un poquito más dinámicas para que nadie se la quiera perder, todo el mundo las vea y también se llevan, además, muchos puntos. Pues bueno, ahora seguimos con el programa. Vamos a ver quiénes fueron los ganadores de Marcatón esta semana que se llevaron 1,190 cada uno. Vamos a ver. Pues muchísimas felicidades a todos los ganadores de Marcatón. En serio, se llevaron miles de puntos. Sigan participando, sigan mandando su nick para que puedan así seguirse llevando miles y miles de puntos. También quiero felicitar por ahí que se me haya pasado al Celsior, que se llevó el celular del Nox de Samsung, que está increíble. Me muero de la envidia. Luego nos platicas por ahí qué tal está, qué tal está jalando. Seguramente vas a estar súper contento. Por ahí también has tu video de Mecai, ya enseñándonos tu celular, presumiéndonos a todos para que te lleves todavía más puntos. Y bueno, pues te mando un besote. Espero todos sigan participando en la super subasta para que como Celsior puedan llevarse miles de premios a su casita. Y si tú quieres participar y no tienes muchos puntos, pues ponte las pilas, las pilas, porque el día de hoy termina Pepsi de Wiwi Chus, que es la última chance que tienes para subir tu Wiwi Foto. Si no lo has hecho, pues ahora sí que ya no tienes más tiempo. Hoy es el último día. Te puedes llevar 100 puntos y a partir de mañana se empezarán las votaciones para que escojamos a un ganador de 5 mil puntos. Así que a pasar la voz para que voten por tu foto. Y también hay que recordarles de Canvas, que tienen por ahí muy abandonada esta revista online que tenemos aquí, que está padrísima. Es súper práctica porque tenemos noticias de todo tipo, pero no son así como de horas y horas y de hojas de flojara de leer. Son como chiquitas, las suben nuestros mismos usuarios y además pues hay de todo, hay de entretenimiento, de deportes, de economía, de todos los temas para que estés bien informado y no te quedes con la cara de ¿qué? Cuando estás en una reunión hablando como que siempre sepas todo lo que está pasando aquí en nuestro país y en el mundo entero. Pero bueno, pues ya para despedirme nada más quiero recordarles de Pringles, que con el solo hecho de comprar unas papitas que te cuestan 10 pesitos y guardar muy bien tu ticket de compra, te puedes llevar con nosotros 100 puntos y con ellos te puedes llevar increíbles premios como iPods, Xbox, videojuegos, en fin, tienen muchos, muchos premios. Está súper sencillo, no desaprovechen esta oportunidad, en serio, para que tengamos así cada vez más y más ganadores y todavía más marcas que quieran participar para darles a ustedes más premios, ¿ok? Bueno, pues yo me despido con esto, nos vemos mañana con más de Red Fiesta. ¡Muah!